El Parque Tecnológico de Andalucía ha acogido esta semana un encuentro internacional de emprendedores de distintas regiones del Mediterráneo, todos ellos participantes en el proyecto europeo MEC Tecnópolis que desarrolla el PTA junto con otros 10 socios de Francia, Portugal, Grecia e Italia. Durante este encuentro se han presentado los principales resultados obtenidos en el marco del proyecto, que ha permitido la creación de alrededor de 50 empresas, ha formado 140 ideas empresariales y ha englobado más de 300 encuentros entre empresas internacionales. Asimismo, los 11 socios del proyecto firmaron la constitución de una red europea de emprendedores para seguir creando sinergias entre las empresas. La comitiva internacional también realizó la entrega de diplomas a los alumnos MEC del año pasado y se evaluaron los nuevos proyectos presentados durante este curso.